Muy buenas noches a todos. Hoy la huella del crimen se centra en un programa del cual ya les habíamos avanzado algún contenido en programas anteriores. Hoy vamos a centrarnos en diferentes casos de sucesos cometidos en España por personas extranjeras de diferentes nacionalidades en nuestro país. La huella del crimen habla de sucesos cada día de delincuentes, cada día en un porcentaje elevadísimo españoles. De hecho, damos cuenta de ello cada día, cada noche aquí en este programa. Hoy nos vamos a centrar en ese tipo de delitos, tanto aquellos que tienen que ver con agresiones sexuales, como robos, como estafas y también vamos a ver cómo por nacionalidades también podemos hablar de un grueso que identifica cada uno de esa tipología de delitos. Pero antes de arrancar, permítame algunos datos de la prensa. Los extranjeros delinquen más y cometen delitos más graves en España. Dentro de los delincuentes extranjeros, los países de América representan el mayor porcentaje de condenados, un 33,9% del total. Las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística reflejan que los marroquíes representan el 20,1% del total, mientras que el porcentaje de presos argelinos multiplica por 8,42% del porcentaje de población argelina. Estos son solo algunos datos. El 46% de los condenados por agresión sexual en nuestro país tiene nacionalidad extranjera. Los africanos cometen el 20% de las violaciones a pesar de que demográficamente tan solo suponen el 2,4% de la población de las 46 condenas por violación emitidas en el último año desde el que tenemos estadística. El 22% respondieron a españoles frente a 24 a extranjeros, 22 españoles, 24 extranjeros, el 52,17%. Esto significa que el 11,39% de la población, 5.440.000, frente a esos 47.435.597, cometen más de la mitad de las violaciones. Y parece ser que los menas magrebíes cometen el 80% de los delitos en una comunidad como Barcelona, según fuentes de la Guardia Urbana. La inmensa mayoría de los delitos en la ciudad condal son cometidos por extranjeros y el 85%, la mayoría de ellos son menas, menas que son menores extranjeros no acompañados. Un dato que nos pasaban recientemente, los Mossos detienen e ingresaron en un centro de menores a Humena que estaba tutelado, y esto es un drama por la Generalitat, pero que se salió del sistema y lo detuvieron como presunto autor de siete violaciones en Montjuic y en Poblasec. En fin, estos son solo algunos de los datos, estos son solo algunos datos de la estadística que vamos a manejar a lo largo de todo el programa. En este programa especial, como cada jueves, que realizamos diferentes monográficos, y hoy que hoy vamos a centrarlo en los delitos que cometen en nuestro país los extranjeros. En muchos casos vamos a darnos cuenta, y esto es muy importante, que se trata de personas ilegales que naturalmente no tienen vocación de colaboración ni de salir adelante decentemente en un país como son la gran mayoría de los inmigrantes de la población extranjera que llega a nuestro país. Buenas personas que quieren progresar, que trabajan, y a los cuales naturalmente no tenemos más que palabras de agradecimiento. Esto es la huella del crimen. Comenzamos. Comenzamos. Y como es habitual, contamos afortunadamente con un nutrido grupo de magníficos colaboradores, de expertos en diferentes materias con los que hoy naturalmente vamos a analizar los siete casos que hoy les vamos a presentar, tanto en el estudio como a través de Skype. Voy a comenzar por nuestro habitual Fernando Fanego, él es abogado especializado en responsabilidad civil. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes María José, un placer. Bueno, un tema verdad, un monográfico en el que hoy vamos a realizar, pero que ya viene de lejos, que habláramos y que comunicáramos a nuestros telespectadores que teníamos intención de abordar. Y sobre todo porque son asuntos que nos pueden afectar a cualquiera en el día a día y sobre todo que están en la sociedad muy lamentablemente arraigados en nuestra comunidad, en general en la población. Desde luego que sí, y subrayar una y mil veces porque no queremos herir la sensibilidad de nadie, nuestro profundo afecto y agradecimiento a todos esos inmigrantes, a todas esas personas extranjeras que vienen a España a trabajar, a hacerla más grande y a progresar y a que progresemos todos. Ellos son las personas que son más interesadas en que otras personas, a veces compatriotas, ¿verdad? Que comparten nacionalidad, pues que efectivamente se les canten las verdades del barquero. Antonia Carrasco es presidenta de la asociación GenMAT y mediadora. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenida, un enorme placer volver a reencontrarme contigo, en este caso aquí en el plató de Distrito Televisión. Un placer. Pues tenemos algunos asuntos importantes. Detenida una pareja de ladrones iraníes por 12 asaltos muy violentos a ancianos en toda España. La pareja de ladrones apaleó a una anciana de 90 años. Se trata de un hombre y de una mujer de 37 y 30 años con múltiples antecedentes. Esto lo vamos a ver continuamente. Acusados de 12 robos en Alicante, Madrid, Murcia y Huelva. Y así actuaban delincuentes marroquíes atracando bancos. Tenían 103 causas con antecedentes. Se disfrazaban de repartidores de pizza para cometer los atracos. Los detenidos lograron hacerse con un botín de 533.000 euros. Uno de los atracadores de banco ya había ingresado en prisión por causas pendientes con la justicia y el segundo autor material fue detenido en verano tras regresar de un viaje a Marruecos. Y tres marroquíes drogan, violan, torturan con cigarrillos a una muchacha de 19 años. Tuvo lugar en la isla hermosísima de Formentera. Los detenidos son dos hombres de nacionalidad marroquí de 32 y 37 años. Y los hechos, como les decía, sucedieron en la isla de Formentera. Y dos hombres también detenidos por agresión sexual, en este caso en un piso y a un hombre. Tuvo lugar en la pedanía murciana de Cabezo de Torres. Ambos hombres detenidos son de origen marroquí. Y, bueno, según obra en la denuncia, mientras uno procedía a la violación, el otro hombre era encargado de sujetar a la víctima y desarticulada en Madrid una banda de mujeres rumanas que se dedicaban a desvalijar, a atracar a ancianos en cajeros automáticos. Las ladronas operaban en localidades del noroeste de Madrid y se les atribuyen cinco asaltos cometidos en los últimos meses, aunque se sospecha que cometieron un centenar de ellos. Y tremendo golpe policial a la mafia georgiana por parte de la Policía Nacional, los Mossos de Escuadra y el FBI. Ha sido una macrooperación en la que han intervenido, imagínense, han intervenido hasta 300 agentes de la policía entre los tres cuerpos y detenidos, 10 miembros de la banda latina de los Trinitarios, por dar palizas a 20 jóvenes en Valdemoro. Los guardias han detenido a estos 10 pandilleros acusados de dar palizas a una veintena de jóvenes a los que confundieron con miembros de la banda rival por los colores de sus ropas. Y dos ladrones dominicanos intentan matar a un policía en un robo. Hay personas que se dan cuenta que unas personas intentan robar en una gestoría, llaman a la policía, la policía llega, guau, se han salvado por los pelos, si me permiten la expresión, el policía salvó su vida porque al ladrón se le encasquilló la pistola. Luego le vamos a dar todo el lujo de detalles, lo vamos a hacer con otro colaborador, con nuestro colaborador Miguel Sánchez, que tiene datos sobre este asunto de primera mano. Bueno, yo creo que tiene datos en absoluta exclusiva. Pues vamos a empezar por el principio tremendo, porque además es un caso que tiene que ver con personas mayores, con delitos a personas mayores como eran estos iraníes que han apaleado a una mujer de 90 años, que me parece una cosa absolutamente bárbara, que falta de empatía, que falta de... con 90 años. Sobre todo de la violencia con la que el modus operandi hacen este tipo de fechorías, que buscan a la víctima de una forma, además a conciencia, de una forma alevosa, porque esperan, observan desde un coche, además un coche con matrícula italiana, un coche con matrícula extranjera, y observan a la víctima, ven más o menos que la edad que tiene y las condiciones físicas, lógicamente, para poderse o bien defender, o bien, es decir, para poder de alguna forma pedir ayuda, y prevalece sobre eso, es decir, que el modus operandi de este tipo de personas pues siempre busca ese tipo de víctima, víctima mayor, víctima con una cierta capacidad, incapacidad, para poder, pues bueno, manejarse bien y claro, y el abuso absoluto, aparte de la fuerza, pues de todo en todos los sentidos. Una presa, sin ninguna duda, muy vulnerable, lo decía Fernando Fanego, iban siguiendo por calles que no estaban muy concurridas, con un coche, y finalmente, pues es que les hacían presa de una manera... Muy sencilla. Pues muy sencilla, la verdad es que mérito ninguno. Bueno, Juan Sergio Redondo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estamos comentando precisamente este primer tema detenido, esta pareja de ladrones iraníes que además atacaban a personas vulnerables. Vamos a hablar de estadística contigo, pero supongo que un común denominador de todos los casos es que son reincidentes. Sí, efectivamente, e incluso aquí en Ceuta tenemos una problemática añadida como una ciudad fronteriza con el Reino de Marruecos. Acabo de escuchar los datos que se han ido dando y muchos de estos focos de delincuencia están relacionados con personas procedentes del Reino de Marruecos. Marruecos exporta criminales, tiene una costumbre, suele vaciar sus cárceles y suele darle salida a este tipo de criminales habitualmente. Y está claro que esta masa criminal que sale de las cárceles marroquíes acaba en España y acaba cometiendo todo este tipo de delitos. En Ceuta lo padecemos porque estamos en primera línea, porque estamos en frontera con el Reino de Marruecos, pero, como digo, esto es exportable al resto del país y es un foco de delincuencia y criminalidad bastante intenso. Claro, por eso subrayaba Juan Sergio al conocer el punto geográfico tan caliente donde te encuentras que ese común denominador es esa reincidencia. Tú acabas de decir algo fundamental, ¿no?, por estar tan cerca, por tener una idea tan amplia, por ser tan conocedor de ese drama de la inmigración ilegal, del salto a la valla. Tú has hablado de personas que ya vienen a veces de prisión de Marruecos. Sí, sí. También hay que diferenciar dos tipos de inmigración. Esa inmigración que muchas veces copa las portadas de los medios de comunicación, que asalta la valla, que intenta forzar la inmigración por lo general procedente de la zona del Sahel, de la zona subsahariana, y que, bueno, que intenta asaltar de manera violenta, entrar ilegalmente en nuestro país, pero que una vez que entra en el territorio nacional, prácticamente incluso ellos mismos van a los centros de estancia temporal de inmigrantes y lo que buscan es una salida a la península o al resto de Europa. Y otra muy distinta es la inmigración procedente de Marruecos. Es una inmigración ilegal, muchas veces forzada y promovida desde el reino de Marruecos, pues con una idea clara. Primero, lo que hemos visto es exportar delincuencia y, segundo, colapsar las propias instituciones asistenciales, sobre todo... Desestabilizar, ¿no? Porque en esta diferenciación tan interesante que has hecho entre esas personas que, efectivamente, aunque sean inmigrantes ilegales, tienen esa vocación de recibir auxilio y comenzar una nueva vida, claro, esos servicios quedan totalmente colapsados por esta otra inmigración que directamente está alentada por el propio reino de Marruecos, ¿no? Con esa intención de desestabilizar y de dejar también sin esos recursos que tenemos para esa inmigración que necesita una atención inmediata. Sí, sí. Marruecos utiliza la inmigración ilegal en todos los sentidos, tanto la subsahariana como la propia, la de sus propios súbditos, pues con una intención directa de colapsar las instituciones asistenciales que España tiene, pues también en la ciudad de Ceuta Melilla o incluso en el resto del país. Marruecos, como he dicho, utiliza esta inmigración para su guerra híbrida, que utiliza según le interesa en función de las circunstancias políticas que se dan en las relaciones bilaterales que pueda tener España con el Reino Marruecos, incluso la propia Unión Europea. Marruecos se erige en garante de la seguridad migratoria, porque así se lo ha otorgado la Unión Europea, creo que eso es un error, pero así se ha producido, y utiliza esa posibilidad que le ha otorgado España y la Unión Europea para chantajear en función de sus intereses al conjunto de la Unión Europea en general y a España en particular. Y utiliza tanto la inmigración subsahariana como a su propia inmigración marroquí, a sus propios súbditos, lo vemos prácticamente a diario lo que hace con los menas, con sus menores, que los azuza a lanzarse al otro lado de la frontera. Aquí tenemos a diario prácticamente entrada de estos menores y sabemos perfectamente que es algo que podrían controlar desde el Reino de Marruecos y por contra no lo hace, sino que lo promueve y lo incita. Y claro, está comprobado, hemos dado mucho tiempo padeciendo esta situación aquí en Ceuta, que es Marruecos el que utiliza, como digo, a esta inmigración, a estos inmigrantes ilegales, pues para poner contra las cuerdas políticamente a España en particular y a Europa en general. Los menas además constituyendo un gravísimo problema en algunas comunidades españolas, como por ejemplo en la comunidad catalana, donde el porcentaje que acabamos de dar era de un 80% de delitos cometidos por estos menas, que muchas veces ni siquiera se puede saber a ciencia cierta si son menores de edad y desde luego están aquí sin ningún tipo de tutela y la asume el Estado español. Sí, sí, nosotros lo hemos denunciado recientemente, cuando se ha intentado, bueno, se ha llegado a firmar un convenio entre el gobierno de la ciudad de Ceuta, el gobierno del Partido Popular en Ceuta, con el gobierno del Partido Popular en Andalucía, pues se ha firmado un acuerdo para sacar menas de Ceuta y mandarlos a la comunidad autónoma andaluza. Esto entendemos que es algo sin sentido, porque lo que genera es un efecto llamada y consigue los objetivos que Marruecos busca a la hora de mover a esos menores a que entren en el territorio nacional. Nosotros hemos exigido a las instituciones nacionales y a las instituciones europeas que a su vez exijan a Marruecos que cumpla con los convenios que tiene suscritos con carácter bilateral con España y con carácter internacional. Hay que recordar que Marruecos forma parte de las Naciones Unidas y tiene suscritos los convenios internacionales en materia de protección al menor, pero por contra no cumple con sus obligaciones, con sus propios menores, con sus súbditos menores. Y, claro, utiliza esa inmigración que sabe perfectamente que está especialmente protegida por España y por las instituciones occidentales y civilizadas y con la intención de impedir que se puedan generar esas repatriaciones que entendemos que es la única vía posible para solucionar el problema de estos menores no acompañados. Marruecos dificulta el proceso, toda esta situación de repatriación para generar un problema de inmigración con estos menores en España y en el resto de Europa. Qué interesante, Juan Sergio. Muchísimas gracias por esta conexión desde el epicentro, además de la noticia desde Ceuta. Muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Es que, claro, estamos hablando de un porcentaje muy elevado. Claro que, además, estamos viendo cómo se está azuzando y cómo vamos a ver imágenes de manifestaciones en Europa clamando y pidiendo ayuda. Italia estaba pidiendo ayuda recientemente a la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, efectivamente es una nueva invasión lo que estamos sufriendo en Europa y creo que también tenemos que mirarnos un poquito por dentro, los españoles y los europeos en general. Hemos tenido muchos años de buenismo, un estado muy próspero, vivíamos muy bien y entonces no nos hemos preocupado por ciertas cosas y pensábamos que todo el mundo es bueno, que todo el mundo es como nosotros. En fin, ese buenismo del que está impregnada. Que nosotros también nos las traemos, que este es un programa dedicado a hablar de sucesos cada noche. Traemos siete sucesos de media en cada programa y la gran mayoría están protagonizados por españoles. Es decir, que aquí también tenemos lo nuestro. Sí, pero con respecto de lo que está viniendo, con respecto de las personas que están entrando ilegalmente en nuestro país, estamos siendo demasiado buenos con ellos. Y cuando digo demasiado buenos con ellos, digo que no estamos controlándolos, que si se les dan ayudas no se está controlando en qué invierten esas ayudas, cuando es el dinero de todos los españoles. Y es obvio que nuestras instituciones tienen el deber de controlar qué es lo que hacen esas personas que entran en nuestro país con ese dinero. También es deber nuestro, ya que han entrado en nuestro país, procurar que se integren. Y para procurar que se integren, para eso están los mediadores sociales, para eso están los servicios sociales. Y si no se integran, tienen que volver a su país de origen. Bien, pues retomando esta palabra, nuestra invitada es mediadora, así que sabe perfectamente de lo que habla. Y otra parte fundamental de la que hemos hablado muchísimas veces, vamos a hablar el siguiente caso. Estamos hablando de una persona con 103 antecedentes. Ahora les vamos a hablar cómo actuaban tres atacadores marroquíes de bancos detenidos en Madrid, que insisto, sumaban 103 antecedentes. Y lo que hacía no era tanto presentar el próximo tema, sino comentar con Fernando Fanego, que es abogado, cuántas veces ha dicho con este número de antecedentes. Y si además estamos hablando de un inmigrante ilegal, o sea, deportación ya. Es que son 103 detenciones anteriores. Es que claro. La mayor parte ya serán hechas, me imagino que será, porque no conozco el caso concreto de los dos individuos, pero serán por hurto. Y los hurtos, a partir de una cierta cantidad, ha estado una cierta cantidad, pues lógicamente, básicamente, pasan por comisaría, se les detiene y están puestos directamente en libertad. Y aquí pase después, Gloria. Y aquí pase después, Gloria. A ver, el robo con fuerza es distinto del artículo 237 del Código Penal, claro que ahí es diferente que en los siguientes casos que vamos a hablar, pero estas 103, claro, clama al cielo, y aparte que es escalofriante, que haya determinados individuos que además, que viven y conviven con nosotros en la sociedad, que sean capaces, o que sean, o que no, que seamos capaces todos de mantener este sistema, por lo menos nuestro Código Penal, tan sumamente resocializador y de tal, con un efecto, pues de alguna forma, pues de tratar de, pues bueno, de apoyar a esa persona que cometió esa fecha para reinsertar socialmente a la persona cuando evidentemente no se va a reinsertar. Lo que está buscando es hacer dinero para, lógicamente, irse a su país o mandarlo a su familia al extranjero. Yo creo que habría que plantearse, ya se ha planteado muchas veces desde distintas asociaciones de profesionales, el hecho de, de alguna forma, reformar el Código Penal, en el sentido de que no puede, porque es un delito de hurto, pues el que una persona sea detenida hasta 103 veces, o sea, es que, digo, y sobre todo porque te crea una inseguridad también a efectos, digo, de cualquier ciudadano, pues que prácticamente salen indemnes de cualquier tipo de fechoría que cometan. La investigación de este caso comenzó en agosto de 2022 tras un atraco con violencia e intimidación en una sucursal bancaria de Torrejón de la Calzada. Los atracadores de bancos eran dos individuos que entraron a la sucursal, ataron con bridas las manos y los pies tanto de los empleados como de los clientes a los que amenazaron con una pistola. Datos especialmente para nuestro invitado Fernando Fanego. En esta ocasión lograron hacerse con 183.000 euros. Los atracadores de este banco perpetraron otro asalto de similares características en noviembre en una sucursal de Leganés donde consiguieron un botín de 350.000 euros. Es entonces cuando la Policía Nacional y Guardia Civil comenzaron una investigación conjunta. Bien, pues atracaban disfrazados de pizzeros. Los detenidos tienen edades comprendidas entre los 29, los 57 años y juntos suman más de 103 antecedentes y detenciones por delitos relacionados contra el patrimonio y la seguridad vial. En fin, brutal, ¿no? Lo que he dicho antes es que es escalofriante simplemente por el mero hecho de tener una causa con dos personas, además coincide entre los dos, pero aún así es escandaloso. Y sobre todo coincide la nacionalidad de los autores, que casualmente son marroquíes a colación de lo que decía antes el compañero. Sergio, efectivamente, nos ha hecho una crónica tan interesante. Que fácilmente es deducible que, claro, ante un código penal tan solamente laxo para determinados delitos, como ya se llaman menores, pues claro, para ellos es como si fuera un verdadero supermercado de España porque no tiene prácticamente ninguna repercusión. El que no trata de huir, y además están la mayor parte de ellos en reforma ilegal. Es decir, que ahí el Estado es el único garante que hay de la situación irregular de lo que esta gente ahora mismo está en España. Claro, fíjate el ejemplo que ponía al inicio del programa cuando dábamos este porcentaje no tan elevado, según datos de la Guardia Urbana de Barcelona, y se ponía como ejemplo un mena de siete violaciones en Montjuic y estaba tutelado por la comunidad autónoma de Cataluña. Claro, que clama más al... Claro, siete violaciones en Montjuic. Ya, pero es que no estamos teniendo en cuenta de dónde vienen, en qué circunstancias han sido educadas esas personas y por qué hacen lo que hacen. No estamos teniendo en cuenta en nuestro país, al menos, no estamos teniendo en cuenta eso. Hay que tener en cuenta, yo trato con muchísimos extranjeros, de hecho, mi hijo es de origen marroquí, es adoptado, y por él sé muchísimas cosas, pero es que mi exmarido es tunecino. Es decir, que tengo familia o exfamilia en países árabes y sé perfectamente cómo funciona, no solamente porque tengo familia, sino porque he trabajado con varios países magrebíes. Una de las cosas, una de las cosas más comentadas en estos países, dentro de la gente con poca cultura, cuidado, dicen, bueno, es que toda la que no es musulmana la podemos violar, lo dice en el Corán. No sé si lo dice en el Corán, de verdad, pero eso está tremendamente extendido entre la gente joven en los países árabes. Es decir, ya estamos trayendo a unas personas con unas creencias o con unas falsas creencias, pero las están ejecutando. Por eso están violando en manada y se creen totalmente impunes y creen que tienen derecho a hacerlo. Segundo, son personas que vienen de unos entornos terriblemente duros. No contemplamos que la mayoría de estos países, especialmente los subsaharianos, tienen las situaciones de vida terribles. Y vienen, no están entrenados en democracia. Es decir, no saben lo que es la democracia. Entonces, entran aquí y que te sueltan. Buf, yo a la policía, y esto lo he escuchado muchísimas veces, muchas veces, a inmigrantes. Buf, yo a la policía no la respeto, si total, no me pegan. Es decir, que ya se están sublevando contra la policía. No tienen ningún respeto a la policía, no tienen respeto por las mujeres, por la cultura y por lo que dicen, por lo que dicen, que yo vuelvo a repetir, no lo he leído en el Corán. Bueno, naturalmente, todo esto afecta a un porcentaje que naturalmente podremos encontrarnos con personas, ¿verdad?, de este origen, pues que naturalmente pues tienen una idea sobre la mujer, sobre la policía y sobre la vida diametralmente opuesta. naturalmente, ¿no?, pero aquí, lógicamente, estamos centrándonos en la parte más dramática de esta historia de estos ciudadanos y también de lo muchísimo que está influyendo en la seguridad de España y de los españoles, ¿no? Nos vamos a ir a hacer nuestro primer alto en el camino, permítanme que les dé un muy buen consejo Colacel Antiox porque las arrugas superficiales, la flacidez, el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto, fíjense que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es Ni se muevan porque esto acaba de empezar. y en parafarmaciasmundonatural.es y en parafarmaciasmundonatural.es no afilan realmente sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto. Siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto. Siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además si llama en los próximos cinco minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. pero no pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol En este programa especial dedicado a los delitos que cometen en nuestro país extranjeros de diferentes nacionalidades, subrayando sobre todo cómo es posible que algunos de estos delincuentes que tienen más de 100 antecedentes contra el patrimonio y la seguridad vial, más de 100, puedan seguir operando. Es el caso de estos atracadores que finalmente habían alcanzado un botín de 535.000 euros. Félix Rojas, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Nos preguntábamos cómo es posible, ¿no? Acumulaban un número nada desdeñable de detenciones y de antecedentes, hasta 103. ¿Cómo es posible que sigan operando en nuestro país delitos delincuentes de estas características? Claro, pusieron libertad, como yo. La autoridad judicial no tomó esa decisión. Considero que eran peligrosos. Es que es incomprensible. De esta forma, aquí en el sur de Tenerife, concretamente nuestra comunidad autónoma aquí en la isla de Tenerife, en el sur, está incrementándose la violencia por parte de ciudadanos senegaleses y marroquíes, que están actuando en el sur de Tenerife con total impunidad. Tienen también muchísimos antecedentes. Ya se hablaba de una información de que no hay control, porque no había efectos efectivos o la fiscalía, que muchos entran como menores siendo adultos, y evidentemente no sé si hay bases de datos o no tienen esa información, que impide que estas personas entren o actúen, en este caso en Tenerife. Yo creo que, no sé si este Ministerio del Interior no hace bien las cosas o no tiene bien claro lo que debe ser, y hay que ser más duros e implacables con este asunto y expulsarlo de manera inmediata. Lo que es normal es que salgan a la calle al minuto. Claro, pero naturalmente no es el caso. Ese parece que es el concepto general, la idea de que si una persona está en España de manera ilegal, y además está cometiendo delitos y además tiene, pues como es el caso, más de 100 causas. Lo normal naturalmente es que salga del país, pero no es el caso. Nos hablas, nos llegas a través de Skype desde la isla de Tenerife, Canarias, lo sabemos, está siendo noticia en los últimos tiempos por una llegada masiva de inmigrantes ilegales, entre ellos, naturalmente muchos, o un número que nosotros en estos momentos no podemos determinar, pueden ser delincuentes. Evidentemente, debería haber algunos mecanismos. Evidentemente, en el caso de Senegal, no sé que el ministro Marlaska ha estado de viaje a Senegal y dice que hay una colaboración entre España y Senegal en el sentido que es la mayor olea de inmigración que hemos tenido, que ha afectado a la isla del Hierro, con llegada de 500 inmigrantes en un día. Estamos desbordados, tenemos 4.000 menores y está el gobierno de Canarias intentando, bueno, que el Estado ayude a la solución, trasladándolos a la península, a centros de la península. Pero el asunto que nos compite la delincuencia, evidentemente, cuando la Policía Nacional detiene a este tipo de personas y a lo mejor no puede comprobar esos antecedentes, los cometen aquí en este país y hacen muchos delitos, pues no entiendo yo que no los expulsen o que no los trasladen o que… Bueno, que los expulsen a su país. Muchísimas gracias, nos llega con mucha dificultad tanto la imagen como el sonido, fele rojas. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti venir. Muy buena noche. Gracias. Volvemos otra vez a las mismas, en este caso Canarias, que estamos viendo las noticias en las últimas semanas. El número de ciudadanos de África, de africanos, saharianos, es absolutamente brutal. No hay medios. Y sobre todo la poca falta de vergüenza que tiene el gobierno en, de alguna forma, realojar… Totalmente. Esta es otra. A más, por la puerta de atrás, que de alguna forma levante mucho revuelo, los fletan en un avión y los llevan a otras comunidades autónomas. Y a más se los plantan en Madrid o se los plantan en la Comunidad Autónoma de Aragón. Sin avisar. Sin avisar. Sin avisar. Bueno, se hacen, redistribuyen, lógicamente, todo este tipo de afluencia, que son, lógicamente, inmigración ilegal. Y claro, Canarias es una de las personas de las comunidades que más azotada está por este tipo de olas, de oleadas. Que bueno, que en el momento desde que el gobierno, el ejecutivo marroquí, pues decide abrir, por los motivos que desconocemos, porque también desconocemos qué tipo de pactos han llegado el presidente de este gobierno con aquel, y se desconoce lo que hay detrás de todo esto, pero sí que es verdad que está controlada por vea de las mafias, ¿no? Y claro, la primera comunidad autónoma que, de alguna forma, pues trata de paliar y es azotada con esto es Canarias, que es la primera zona que llega en función de las corrientes marítimas, pues lo más cercano que tienen los cayucos de arriba siempre es Canarias, es allí, claro. Claro, y además no solamente este drama está sucediendo en España, tenemos preparado tanto para nuestros telespectadores como también para vosotros algunos vídeos de algunas ciudades, algunos países en Europa que están clamando, están clamando por buscar una mayor seguridad, están pidiendo incluso ayuda a la Unión Europea, que yo no sé hasta qué punto, bueno, parece ser que se van a tomar medidas, pero yo no sé si... Esperemos sentados, esperemos sentados. Y desde luego, esperemos sentados, ¿no? Yo creo que sí. Y desde luego España, no sé si ustedes recordarán una manifestación que tuvo lugar en la ciudad de Dublín, la verdad es que no han esperado mucho. Fue, si no recuerdo mal, la semana pasada un inmigrante ilegal apuñaló a unos niños en la ciudad de Dublín. La ciudadanía salió a la calle. La ciudadanía salió a la calle. El suceso tuvo lugar en Dublín, las víctimas, dos niños y una mujer, y la verdad es que desde entonces Dublín no deja de salir a la calle Suecia, saca directamente el ejército para combatir la delincuencia y ha dicho que va a deportar a los inmigrantes. Tenemos también algunas imágenes. A la ciudad de la ciudad de Dublín, dijo el ministro Ulf Christensen, son desastres de la ciudad de Dublín, Estamos escuchando al primer ministro sueco, el ejército está brindando ya su apoyo a la policía debido a estas bandas criminales y manifestación también anti-inmigrantes, El León, volvemos a remarcar, anti-inmigrantes y ante una población extranjera que está delinquiendo. ¡Aumentan al parecer los delitos de Medio Oriente y también de ciudadanos que provienen de África, en Francia son las imágenes que acabamos de ver y vamos a terminar con otras imágenes recientes, en este caso en la ciudad de Verona. ¡Basta, degrado! ¡A San Bonifacio! ¡Basta, degrado! ¡A San Bonifacio! ¡Basta, degrado! ¡A San Bonifacio! Son las familias de San Bonifacio claman y piden una respuesta contra la criminalidad, contra los actos cometidos por delincuentes. En este caso son extranjeros y están delinquiendo y están pidiendo ayuda. Estamos ante un problema de toda Europa, no solamente de España. Yo creo que es a nivel general el internacional. Es un problema sobre todo porque cuando nada más ves las imágenes llama la atención sobre todo la violencia y sobre todo que son como hordas. Es decir, que el problema está en que el peligro está para cualquier ciudadano de bien que se tope con este tipo de individuos. Y cada vez son más. Y cada vez son más agresivos y cada vez más violentos. Creo que es un problema que atañe ya no solo a España, en este caso, que estamos hablando de nuestro país, sino también a otros países, como tú bien dices, de la Unión Europea. Que es que date cuenta que la frontera entre España y Francia es relativamente fácil de pasar. Y la gente que aquí no se acopla bien, después de delinquir aquí, intenta irse a otros países. Es decir, no queda en un sitio fijo para vivir. Ayer, por ejemplo, el último caso que nosotros analizábamos en este programa tenía que ver nuevamente con esas manadas, con esas manadas, personas que no se atreven en solitario, pero que se hacen grandes cuando van unidos. Manadas de menas en la playa de la Malva Rosa. Yo era una muchacha menor y decíamos que no era la primera vez que hablábamos de este tipo de delincuencia. Además, eran de origen marroquí. Este último suceso con el que cerrábamos ayer el programa y hacíamos referencia a la playa de la Malva Rosa, que además es un lugar turístico. Esto también lo digo para subrayar otros lugares turísticos, Fernando, María Antonia, que se pueden ver afectados naturalmente por estas circunstancias y por esta inseguridad tremenda que estamos viviendo. Por supuesto, y vuelvo a lo mismo. Hay unos menas que necesitan ser primero ubicados, están en centros de menores, muy bien, pues si están en un centro de menores, lo que nuestro Estado tiene el deber de hacer, ya que los han acogido y han decidido no devolverlos a su país, tienen el deber de insertarlos. Y para insertarlos tienen que enseñarles nuestras costumbres, las españolas, tienen que enseñarles que a la policía se respeta, tienen que enseñarles que a las mujeres se las respeta, que no porque seamos de otra religión a la suya tienen derecho a violarnos. Ese es nuestro deber, el de los españoles. Y no lo estamos haciendo, vuelvo a repetir, por ese falso buenismo, por ese tema de respetar todo. Claro que hay que respetar todo, hay que respetar su religión, pero es que ellos están en nuestro país y tienen que respetar la nuestra. Nuestra religión, nuestras costumbres y nuestra forma de vida. Y además tienen el deber de integrarse. Y si no se integran, vuelvo a decir lo mismo, lo mejor es que se les expulse del país. Porque no queremos en nuestro país a personas que no quieran integrarse, a las que estamos ayudando, a las que estamos manteniendo, en muchísimos casos, y que encima escupan sobre nosotros. No debemos permitir eso. Ya, pero la responsabilidad no deja ser del Ejecutivo, del Garante, del Gobierno. Por supuestísimo. Que les están dando paso, les están dando pie, mejor dicho, a tener una serie de preventas, una serie de beneficios. Que, a ver, lógicamente que el país receptor de ese tipo de inmigración es el que debe tener clara las cuotas a las que no se debe pasar. O sea, no es la persona que llega de fuera, debe poner a su arbitrio sus normas y sus características, independiente de que sea otra cultura, otra religión. Es decir, que quien se tiene que someter al país de origen, al país donde van a residir, son ellos, no al revés. Y aquí parece como que hay un cierto favoritismo hacia ese tipo de, sobre todo, de religiones, y ya lo sabemos perfectamente, y que el Gobierno, pues, de alguna forma, pues, tiene a bien, pues, que, bueno, pronto veremos a muchas mujeres con burka. Cosa que nosotros no estamos acostumbrados a ver en nuestra sociedad, pero continuado el sistema, como lo llamamos, social, tarde o temprano veremos a muchas mujeres con la... Y ahí viene un problema, un problema también de seguridad absoluta. Es decir, que lo que no puedes mezclar son las culturas que sean distintas, ni una mejor ni peor, no estoy hablando de eso, Dios me libre, pero sí que lo que sí que tienes que... es de respetar. Cuando nosotros hemos sido inmigrantes, España ha sido, españoles han sido inmigrantes, y han tenido que emigrar a otros países. Y durante tiempo, además. Durante mucho tiempo. Igual Alemania o Estados Unidos, o cualquiera de los países que han tenido que emigrar, las personas... Argentina, mucho, claro, evidentemente, que hay gallegos, hay todo lo que quieras y más. Pero se han sabido adaptar a las costumbres del propio país, no es al revés. O sea, no es que decir, voy a imponer, independientemente de la religión que tengan. Es decir, porque bueno, pues aquel que tenga una determinada creencia religiosa, pues bueno, que la pueda hacer o que la pueda celebrar, o que se celebren cultos de su religión. Pero otra cosa es que exijan a lo que tengan alrededor que lo demás tenga que ser así. Mire usted, pues no. O aquí, o se va. Claro, pero es que el problema de esas personas que exigen que lo suyo sea lo que se imponga, vuelvo a repetir, es porque vienen de países donde lo que han mamado desde que eran pequeños, a nivel social, es una dictadura, o una dictadura encubierta, me da igual. Entonces, por eso son tan, quieren imponer tanto, porque es que es lo que han vivido. Entonces, repito, estamos partiendo de la base cuando estas personas entran en nuestro país, que son como nosotros. No, no son como nosotros. Y tenemos que insertarlos, les tenemos que ayudar. Y los que no, realmente no se quieran adaptar, y para eso decías que nosotros cuando íbamos, cuando emigrábamos, el refranero español es sabio. Allá donde fueres, haz lo que vieres. Y obviamente aquí no se está haciendo y además lo estamos permitiendo. Otra de las noticias tremenda, escalofriante. Tres marroquíes drogan, violan, torturan con cigarrillos y cucharillas incandescentes a una joven de 19 años. Los detenidos son dos hombres de nacionalidad marroquí de 32 y 37 años. Y los hechos sucedieron en la isla de Formentera. Un tercero, al parecer, ha desaparecido, salió huyendo. Claro, aquí nuevamente nos encontramos, María Antonia, con ese comentario que tú has subrayado en varias ocasiones. Una cuestión cultural donde a esta pobre muchacha de 19 años la torturan como una mujer que no tiene valor. Cucharillas incandescentes, cigarrillos. Ahí estamos hablando de características ecológicas de esas personas. Sádicos, claro. Claro, estamos hablando de personas que tienen un componente psicopático casi seguro. Casi seguro, porque estamos hablando de sadismo, estamos hablando de una brutalidad especial. Es decir, eso no lo hace una persona normal. Una persona normal. Eso lo hace una persona que tiene unas características psicológicas muy definidas. Y que, desde luego, no se acercan para nada a lo que es la bondad o la normalidad, en todo caso. 32 y 37 años, aquí no estamos hablando de menores. Y con antecedentes. Y con antecedentes, muy bien. Y casualmente también marroquíes. Es decir, que es que, a ver, es que llevamos tres casos, menos el primero que hemos hablado del tema de los iraníes, querida María José, el estación todo de Marruecos. Que no quiere decir que, a ver, que nos estemos obcecando, y yo creo que no es el objeto del programa, ¿no? No hay más objeto en este programa que poner al pan-pan y al vino-vino. Entendiendo que, naturalmente, estos casos corresponden a marroquíes porque los delitos sexuales, por el porcentaje que hemos dado, las estadísticas que hemos dado al inicio del programa, están muy relacionados con las personas de origen de este país, que son delincuentes. Absolutamente. No con las personas que vienen de ese país que no son delincuentes y que vienen a progresar a España. Y que nuestro más profundo agradecimiento, porque también la riqueza de España es gracias a ellos. No. Que vienen de Marruecos y que son delincuentes. Como si fueran de San Sadurní de Noya. Efectivamente, lo has dicho tú. Comentar que los primeros que rechazan a este tipo de delincuentes son los marroquíes integrados que han venido a trabajar a buscar una mejor vida de la que tenían en Marruecos, que se han integrado perfectamente, que siguen... Que pagan sus contribuciones y pagan sus... Efectivamente, pagan sus impuestos, se dedican a trabajar, siguen con su religión dentro de su casa, fenomenal, van a la mezquita a rezar, por supuestísimo. Faltaría más. No, 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 faltaría más. Faltaría más. Pero esas personas se avergüenzan profundamente y son los primeros que condenan a este tipo de delincuentes. Lo decíamos al principio en el programa, este es un programa de sucesos, nos pasamos todos los días de lunes a jueves a una media de siete sucesos tremendos de la crónica negra actual de este país, dedicados por tanto a hablar de delincuentes y hablamos de delincuentes españoles, pues imagínense, que nos sigan todos los días. Ahora, es evidente que hay una parte, y lo decíamos al principio del programa, donde los más interesados, los que verdaderamente tienen un mayor interés en poner negro sobre el blanco, en llamar al pan, pan y al vino, vino, y en que salgan del país, esta gentuza, son los propios inmigrantes, como Dios manda, que además enriquecen este país. Y que son personas honradas, que vienen a progresar, y que vienen a hacer progresar el país. Ellos, lo decíamos al principio del programa, son los primeros que tienen un elevado interés en que no se les confunda, en separar, ¿verdad? Efectivamente. El otro día hablaba con una amiga marroquí. Ella es religiosa, ella va vestida con su pañuelo, y a mí yo estoy encantada, me parece muy bien. Ella cree que debe ir así, fenomenal. Pero, ante todo, respeta en España todo lo español. Está orgullosísima y encantada de ver cómo le han permitido integrarse, cómo también le han permitido mantener parte de su cultura, siempre y cuando no daña a los demás. Y me decía, el otro día, me decía, siento una vergüenza terrible, mucha vergüenza por lo que está pasando con estos delincuentes de mi país. Y le dije, bueno, tú no tienes que sentir ninguna vergüenza, porque no es culpa tuya. Tú eres una persona normal, eres una persona integrada, eres una persona que llevas muchísimos años trabajando aquí, pagando tus impuestos, viviendo decentemente, y esas personas no tienen nada que ver contigo, entonces no tienes por qué avergonzarte. Y me decía, es que a veces me confunden, y digo, bueno, pues peor para las personas que te confunden, porque tú eres una persona normal, como yo y como cualquiera. Es evidente que esta persona no tiene nada que ver con otra de las noticias que traemos y que también está protagonizada por dos detenidos marroquíes, en este caso por violar a otro hombre español en una vivienda ocurrido en la pedanía murciana de Cabezo de Torres. Entonces, según la denuncia, mientras uno violaba a este hombre, a esta víctima, el otro le sujetaba, al parecer no había ninguna motivación económica, no se pretendía ningún robo. En vez de como robo, fuerza con fuerza en las cosas, era otro tipo de fuerza, otro tipo de, bueno, pues lógicamente de violación directa. O sea, de entre, bueno, me imagino que tendrían o serían homosexuales o de tipo, no. Sí, sí, no eran homosexuales. No, no sé si eran homosexuales en este caso, pero también tenemos que hablar de otra costumbre. Pero bueno, son delincuentes. Sí, eso está claro. Que han fortado a un hombre. ¿Violar, violar sea un hombre? Claro, claro, eso está clarísimo. Pero tampoco tenemos que perder de vista, y de nuevo aquí entra el tema de la integración, es que está muy extendido, esto es haram en los países árabes, en los países del Magreb, es totalmente tabú. Pero es totalmente sabido, entre la población de estos países, que los chicos, como no pueden tocar a las chicas hasta que no se casan, lo que hacen es violar a niños adolescentes. A hombres, ¿no? A hombres, a hombres mayores, a niños adolescentes. Tienen además una denominación muy concreta, no la voy a repetir ni en árabe tan siquiera porque es muy desagradable. Pero todo el mundo lo sabe, en esos países no hacen nada. Está terriblemente prohibido, si los pillan pues van a acabar mal, pero está terriblemente extendida también esa costumbre de violar hombres a niños adolescentes. Y tengo muchos testimonios de personas árabes que viven aquí en España y que, bueno, pues a través de la asociación que presido te pones a hablar, a hablar, a hablar de ciertas cosas y ¡pum! Y se lleva esta práctica. Acaba saliendo... Una aberración, ¿eh? Una auténtica aberración. De hecho, lo has dicho tú, que sabes muchísimo más del tema, pero casualidad que lo practiquen aquí en España y no en su país. Es decir, aquí, pues bueno, pues... Mayor permisividad, ¿no? No, por supuesto, mucho más laxa el todo. No, lo practican en su país también. Sí, pero bueno, pero que casualmente también lo hacen aquí. Lo traen para aquí. Claro, efectivamente. Datos, antes de irnos de nuevo a nuestro siguiente bloque de buenos consejos publicitarios. Los africanos cometen el 20% de las violaciones en nuestro país, a pesar de que demográficamente tan solo suponen el 2,4% de la población. Los datos del Instituto Nacional de Estadística no engañan, pero desde luego hay que encontrarlos. 491 personas fueron condenadas en el año 2021 en España por delitos de agresión sexual. De estas, 267 tienen nacionalidad española, el 54,38, 224 son extranjeros, el 45,62. Dentro de este grupo destacan 93 africanos, el 20%, cuando demográficamente, como les decía, los originarios de este continente tan solo representan el 2,4% de la población española. Esto quizá pueda hacer entender el número de noticias, no solamente hoy en este programa especial de la huella del crimen, sino a lo largo de todos los programas que llevamos una media de 6, 7 casos de sucesos podemos encontrar a personas de este origen detrás de violaciones y agresiones sexuales. Nos vamos a ir, pero permítanme un buen consejo. Staff Detox, si han tenido una noche larga de fiesta con la familia, con amigos, con compañeros de trabajo, con la pareja, si han terminado cansados con alguna copa de más, Ahora, en exclusiva, en Start Detox, en Nature House, llega la solución. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita a tu centro más cercano o visítanos en naturehouse.es. Recuerda, en exclusiva, en Nature House llega la solución, llega Start Detox. Volvemos enseguida, nos queda el último tramo del programa, muy apasionante y además con uno de nuestros colaboradores que tiene noticia de primera mano de uno de los casos, en este caso hablamos de dominicanos, que les traemos en el día de hoy. Gracias. 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 Nos despedíamos antes de llegar a este bloque explicando según el Instituto Nacional de Estadística el porcentaje de extranjeros que delinquen y que esos delitos tienen que ver con delitos de carácter sexual. Por eso habíamos dedicado hasta ahora el programa a este tipo de agresiones para pasar de manera inmediata y vamos a ver cómo cambia la nacionalidad en otro tipo de delitos como son el robo, el hurto, desarticulada en Madrid, una banda de mujeres rumanas que desvalijaban ancianos en cajeros. Pues fíjense, la Guardia Civil recibió la primera denuncia en octubre de 2022, hace ya casi un año, todos estos delitos son recientes, al menos en su investigación, un anciano de 80 años relató a los guardias que le habían sacado 900 euros de su cuenta bancaria. Todo ocurrió alrededor de las 10 de la mañana cuando el anciano se disponía a extraer dinero de una sucursal bancaria y tras haber introducido su número PIN en el cajero se le aproximó una mujer joven con acento extranjero que tras distraerlo unos segundos logró robarle el dinero de su cuenta. Este solamente fue el primer ejemplo de donde empezó a tirar del hilo del ovillo hasta desmantelar toda esta banda que no te lo vas a creer, Fernando, eran reincidentes. Casualidad, casualidad y sobre todo volvemos otra vez al primer bloque de lo que hemos hablado esta tarde, en esta tarde noche vamos, del caso de los cajeros, no cajeros sino del asalto a los ancianos, que siempre buscan de alguna forma la víctima más vulnerable a la hora de cometer estas fechorías. Además creo que además se introducían, veían a la víctima, a la posible víctima, la seguían, cuando entraban al cajero le dejaban que pusieran el PIN, hasta incluso el PIN y ahí con el arte así como de magia y tal y de la tontería pues hacían como que al hombre, al señor mayor se le espistara y en el momento que salía el dinero pues cogían el dinero y corre. No dejase de decir, bueno, son hurtos. Pero sabéis cuántos, Antonia, Fernando, queridos amigos, ¿saben cuántos robos cometieron esta banda de rumanas? Venga, echen un cálculo, a ver si aciertan. No han acertado, 100. Que no es ni uno ni dos, pero... 100. Llega un momento en que dices, algo estamos haciendo mal, algo estamos haciendo mal porque aunque se las detenga, se las pone a disposición pero salen a la calle. ¿Pero por qué no se acumula? Aunque sea reincidente, aunque haya un cobranto de condena, no quita, es decir, porque cuando los hurtos son a partir de una cantidad, no recuerdo exactamente qué cantidad, pero es una pequeña cantidad, es como si dijéramos un delito menor, una forma, no deja de ser un hurto. ¿Pero cuando hay 100 delitos menores? Un momento, un momento. Que la Guardia Civil dice que han podido cometer, creen que han podido cometer hasta 100 robos, pero no constan con antecedentes. Claro, es que ahí eso es otra cosa. Esto es bárbaro. Hay que ver sobre todo, a ver, el trabajo de la policía que es, vamos, de las mejores, gracias a esto, no es las mejores, impecable de las mejores policías. En Tres Cantos, en Collado, Villalba, en Majadahonda, efectivamente. En la zona noroeste, que es un poder adquisitivo relativamente más o menos alto. Y calculan 100. Y claro, aunque lo denuncie, pues yo pongo el caso, por ejemplo, de mi madre con 91 años, que todavía sigue, gracias a Dios, viviendo y que también opera en los cajeros automáticos, pues bueno, es una diana. Es una diana para este tipo de, afortunadamente, no hay violencia, no emplean la violencia. Es decir, lo que hacen es, con alguna forma, valiéndose del, pues bueno, del engaño, de la pillería, pues tratar de hacer un lío a la persona mayor y a poder hacer o dejarse o coger el dinero, aprender el dinero del señor mayor. Lo decía muy bien Fernando Fanego, abríamos el programa con esos delincuentes iraníes que habían llegado hasta propinar una paliza brutal a una anciana de 90 años. Les robaban joyas, les perseguían con el coche y en este caso, afortunadamente, parece ser que no hay violencia. Ahora, claro, naturalmente, imagínense estos ancianos tan vulnerables cuando de pronto veían, coge el dinero y corre. Y si la policía, si la guardia civil considera que esta banda de rumanas han cometido 100 robos, pues la verdad es que se pueden equivocar en dos o en tres. Pero no se equivocan en más, y además en lugares muy acotados del noreste de Madrid, efectivamente. En este caso vamos con una banda, con una mafia georgiana. Ha sido desmantelada una mafia georgiana brutal. Se dedicaban a robar en viviendas. Ha sido una operación absolutamente brutal. Una macrooperación de la Policía Nacional, de los Mossos de Escuadra y también del FBI. En el que, fíjense, hasta qué punto ha sido una enorme operación. Han participado hasta 300 efectivos. Y el FBI, poca broma. Y sobre todo, esta gente, eso sí que utilizaban otro tipo de artimaña más seria y más peligrosa. Porque iban armados, utilizaban todo tipo de armamento para poderse zafar de la policía o de una situación que pudiera ser imprevisible para ellos. Y lo que era curioso era porque ninguno de toda esta mafia que ha sido afortunadamente desmantelada dejaba el dinero en España. Se lo cogían y lo mandaban a través de bancos de estos para llevarlo a Georgia. De mensajería, ¿no? De mensajería, sí, de estos para mandar dinero a un país tercero. Y se lo llevaban a Armenia y a Georgia. Es decir, claro, unos dos países bastante... Hombre, con Dios me libre. Que no es que esporte en Georgia debe ser un país maravilloso, no lo conozco ni me meto en eso. Seguro que fantástico. Pero que... Ahora, las mafias georgianas que vienen a nuestro país no nos gustan nada. El país seguro que es fantástico. Efectivamente, y además son bandas tremendamente organizadas, como decías, mandan dinero a través de todas estas empresas de envío de dinero. Eligen, no solamente son ellos, obviamente. Si ellos enviaran todos los días 3.000 euros a sus países... No, no, tienen toda una estructura organizada de, por ejemplo, 10 personas diarias, 10 personas diferentes a las que le sueltan 500 euritos. Dice, venga, mándame tú 3.000. Y en destino exactamente lo mismo. Lo reciben personas diferentes y así es casi indetectable. No sé si se acuerdan, no os acordáis, de un caso muy, muy famoso. Sobre todo porque él era... Era... Se le conoció porque era... Estuvo, de hecho, fue un... Como si fuera un cazarrecompensas, ¿no? En Moldavo, Pietro Arcán, que acabó con la vida de un abogado en Pozuelo. Acabó primero... O sea, primero viola a las hijas. O sea, les ató a los... Horrible. Porque... No se sabe exactamente si fue por un ajuste de cuentas o por qué. Es carinfriante. Había estado en la guerra de Chechenia. Es decir, era un combatiente. Lógicamente, ese está en prisión. Está en prisión, pero era de origen Moldavo y había estado en... Había sido combatiente en las fuerzas de Chechenas. O sea, que la violencia es brutal. Vamos a buscar más información con Raúl Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches, María José. Hola, Raúl. Estamos subrayando la violencia con la que también actúan estas bandas y, bueno, y sobre todo esta macrooperación policial en la que ha estado involucrado hasta el FBI. ¿Qué más datos nos puedes ofrecer sobre este nuevo éxito policial? Sí, eso como tú bien dices, María José, ha sido una operación coordinada con el FBI y, claro, este tipo de bandas, al final no podemos olvidar que son bandas procedentes, la mayoría de ellos, del este de Europa. Son en su mayoría también antiguas repúblicas que dependían de la URSS que dependían de la URSS que en el momento que se integraron algunos de ellos han portado para... Raúl, discúlpame. Si te puedes enfocar mejor con la cámara, te lo voy a agradecer. Porque es que de pronto solamente se te ven los ojos, que son muy bonitos, pero nos gustaría ver el rostro completo. Perdona, a ver. Nada, nada. A ver si tú puedes, porque estas cosas de... De la tecnología a veces fallan, pero... Bueno, en lo que tú puedas, no te preocupes. Sí, 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 no. Simplemente lo que estaba comentando, pues es lo que te decía María José, es que al final son bandas precisamente que proceden de países del este, de algunas de ellas por su gran violencia de antiguas repúblicas de la URSS que se desintegraron en su momento, se desmembraron, como estamos hablando del caso de Georgia o de Armenia también, ¿no? Entonces, muchas veces estas bandas vienen precisamente a estos, digamos, robos express, porque tienen una estructura montada, porque consideran que España, desgraciadamente, es un país para ellos asequible en el hecho de poder realizar este tipo de delitos empleando la violencia, además, ¿no? Porque como nuestras leyes a veces son un poco laxas en ese sentido, pues aprovechan este tipo de legislación precisamente en zonas de costa, donde pueden pasar además más desapercibidos, estamos hablando de zonas como Alicante, Marbella, Málaga, Barcelona, donde hay una gran población extranjera en estos momentos y en ese sentido es más fácil cometer este tipo de atracos para luego precisamente tener que volver luego a sus países, a la hora de retornar a sus países, tienen unas conexiones mucho mejores, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en los últimos meses estamos viendo este tipo de detención de bandas, en este caso de georgianos, pero hace poco vimos también de Albano-Cosovares, o sea, entonces, esto nos tiene que alertar y la policía, obviamente, ha puesto un alerta a los ciudadanos para que precisamente todo ese tipo de viviendas, tanto aquellas viviendas de segunda residencia que están vacías o incluso a veces, porque eligen normalmente muchas veces las viviendas que quieren asaltar, ellos tienen ya un canon establecido, en este caso no cogen cualquier vivienda, cogen viviendas, lógicamente, que tienen una tipología muy determinada precisamente porque tienen, sus propietarios tienen un alto nivel de vida, ¿no? Entonces, saben que pueden tener joyas o determinados enseres metálicos o dinero en este tipo de viviendas, ¿no? Entonces, los ciudadanos, en este caso, y sobre todo los que viven en zonas costeras, tienen que tener mucho cuidado, por eso es muy importante el hecho de que tengan sistemas de alarmas, que estén bien conectados a la policía y que tomen una serie de medidas precisamente para evitar este tipo de delitos. Pues muchísimas gracias por esta cumplidísima crónica que nos has traído, Raúl Sánchez. Un saludo. Que tengas muy buena noche. Buenas noches. Gracias. Más datos. Estamos ofreciendo datos desde el inicio del programa de estadística del Instituto Nacional de Estadística. La tasa de menores condenados. Hemos hablado también de delitos cometidos por menores de menas de manera muy concreta, además, por ser los protagonistas de una actividad delictiva muy alta en comunidades autónomas, como, por ejemplo, la catalana, de la cual también le hemos ofrecido sus porcentajes. Bueno, la tasa de menores condenados también es muy superior en la población extranjera, siendo, fíjense, tres veces superior a los menores de nacionalidad extranjera, con un 15,3% frente al 5,9% de nacionalidad española. 15,3% frente al 5,9% de nacionalidad española. Otro de los delitos que tienen lugar en España tiene que ver con la violencia entre bandas, entre bandas tremendamente violentas. Se han detenido a diez personas, a diez pandilleros, acusados de dar palizas a una veintena de jóvenes, a los que, fíjense lo que es la vida, confundieron con miembros de la banda rival por los colores de su ropa. Ha tenido lugar en la localidad de Valdemoro, en Madrid. La verdad es que la población ha estado muy asustada, muy insegura, y desde luego no es la primera noticia que les ofrecemos de esas bandas rivales que organizan peleas con muertes, naturalmente, batallas, pero de película. Sí, sí, sobre todo porque a lo que llaman mucho también es la edad, ¿no?, de estos famosos latinquín, ¿no?, los latinquín, estos... Los latinitarios... Sí, las distintas bandas que hay que son, pero verdaderos rivales, es decir, además tienen una capacidad de saber asociarse y de alguna forma, pues de tener hasta unos estatutos y unas reglas muy concretas de cada banda en la que pues tienen que vestir todos de una misma forma, tienen que tener una serie de ademanes y gestos en los que se transmiten información sin hablar. En fin, son verdaderos, verdaderas bandas organizadas y que dan muchísimo miedo. Y ya no solo afectan, en el caso del que estabas hablando tú, afectan a cualquier ciudadano, en Madrid las hay, ¿no?, y las tienen y la policía procura tenerlas controladas, ¿no?, pero ya hemos visto en el caso que estamos comentando, que creo que es en Valdemoro... En Valdemoro, en Valdemoro, concretamente. ...donde también actúan, es decir, que el... Como si dijéramos que los brazos son muy extendidos de este tipo de bandas cuando ya están... llevan muchos años aficadas en España. Y que siembran el terror en la localidad en la que, claro, en la que tienen lugar... Sobre todo a los jóvenes y a los jóvenes. Estas batallas campales, claro. Bueno, son gente muy territorial, tenemos que pensar que es gente muy primaria. La gente primaria actúa... La gente primaria, delincuente, cuidado, volvemos a lo mismo, actúan como los leones en la selva, en la selva. Es decir, vamos a marcar un territorio, pues ellos marcan un territorio... Qué bien definido. Marcan un territorio a base de violencia. Qué bien definido. Tenemos a Miguel Sánchez, colaborador habitual de este programa, para hablar sobre una última noticia. En este lugar son ladrones dominicanos. Han intentado matar a tiros a un policía que le sorprendió robando en Madrid. Se lo anunciaba en el sumanio del programa. El policía salvó su vida porque al ladrón se le encasquilló la pistola. Miguel Sánchez tiene toda la información. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Hola, Miguel. ¿Qué nos puedes contar de este caso tan tremendo que la diosa Fortuna ha salvado la vida de ese policía? Pues mira, yo os puedo contar, que además he estado hoy comiendo con los de policía judicial de Chamartín, que el atraco a la gestoría esta de los chinos se produce sobre las once de la noche y llegan los Zetas inmediatamente porque avisan los vecinos. Emprenden la huida y uno de ellos, con una pistola buena, dispara a los policías con la suerte de que se le encasquilla. Si no estuviéramos hablando, estaríamos hablando ahora de una desgracia. Se recupera la pistola porque la tiene, la tira por allí, la arroja a un sitio y le detienen. Luego hay una furgoneta donde va otro individuo a recogerla y le detienen también. La furgoneta, es un detalle que quiero que tengáis en cuenta, estaba con restos de comida, lo que significa que de alguna manera han estado vigilando la gestoría durante bastante tiempo. Era un atraco preparado, lo que pasa es que debían de ser bastante malos. Quiero añadir una cosa, que habéis dicho que eran colombianos, uno venezolano y el otro colombiano. Era uno venezolano y el otro colombiano. Y que los de policía judicial de Chamartín no descartan hacer otras detenciones. También, como curiosidad, os puedo decir que el chino que estaba dentro de la gestoría no llama a la policía. Imaginaros que llama a su jefe para pedirle permiso a ver si puede llamar a la policía. Porque esta gente, sabéis que son muy herméticos y no quieren que intervengamos nosotros. ¡Qué barbaridad! ¿Me queréis preguntar alguna cosa acerca de este tema? Pues la verdad es que estamos ya fuera de tiempo, nos has dado cumplidísima información. Sí que te quería decir una cosa, que como sabes tú, yo siempre he casinado a contracorriente. Y tal vez por haber estado yo en Chamartín, pues tenga una percepción distinta de la que tenga el resto de los distritos. Porque hablando con mis compañeros, me estaban diciendo, Pero si es que he hecho de este tipo, nosotros tenemos una población dominicana y venezolana en la prospe, que es un barrio de Chamartín. Y dicen, no tenemos apenas problemas con ellos. El último asunto de esta envergadura lo han tenido en mes de abril, un atraco a un salón de juegos. Y luego han tenido un atraco a un señor que le han robado un roles. Y me dijeron, para remontarnos a lo último, ya lo hiciste tú. Fue un atraco a un salón de juegos que resolví yo personalmente. Pues Miguel Sánchez, te agradecemos enormemente esa puntualización siempre tan interesante. Estamos ya fuera de tiempo. Un saludo, Miguel. Bueno, que hay tranquilidad, hombre. Que hay que confiar en la policía y que tampoco estamos tan mal como alguna vez nos creemos. Muchísimas gracias, Miguel Sánchez. Un saludo, muy buenas noches. Y gracias por contárnoslo, Antonia Carrasco. Ha sido un enorme placer este reencuentro. Fernando Farego, como siempre, me hace muy feliz tu visita al programa. Nosotros nos vamos, como siempre les digo. A veces no les dejamos dormir, pero por eso les compenso y les quiero hacer soñar. Cierren los ojos porque les llevo al corazón de la costa del sol. A un lugar mágico, al Hotel Las Dunas, en primera línea de mar. Situado en un oasis de armonía y de tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas, Health & Spa, el más exclusivo de toda la costa del sol. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.